Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, y hay verdad que quede atrás La nieve brilla las montañas, ni una huellas que se caerán Soy la reina de un reino, que es la lenta y su vida El viento aúlla y se torben a mi interior No quizá contenga, pero se escalió No dejes que sepan de este, que no entras, siempre me dejo a mí No es de ese abrir, no es de ese corazón Ya te amará Libre soy, libre soy, no puedo ocultar reyes Libre soy, libre soy, y hay verdad que quede atrás ¿Qué más da? Yo me interco yo Si no soy, si no soy El frío y el muerto me molestó Mirando a la distancia, pequeño todo es En los ojos que me averraba, muy lejos de volver Soy la gloria, ahora que te daré Sobrepasar los niveles, ya no hay mal reglas para mí Soy la gloria, 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 soy Viva el hoy, viva el hoy, no lo puedo juntar en él Viva el hoy, viva el hoy, surgiré como el despertar Viva el así, a la luz del sol Viva el hoy, viva el hoy, viva el hoy Viva el hoy, viva el hoy